en diversas oportunidades desde zona militar hemos analizado de forma prospectiva la necesaria actualización de los vehículos de combate de la familia TAM del ejército argentino teniendo al BC TAM como piedra angular el proyecto que vio la luz hace más de cuatro décadas sigue siendo una de las más importantes muestras de cómo un programa permitió en esa época una verdadera modernización de las unidades blindadas del ejército a través de una amplia familia de vehículos además del BC TAM se listan los BCTP, BCTM y BCC y desarrollos asociados como el BCA Palmaria sin embargo al igual que el TAM estos requieren de una actualización de sus sistemas en vista de la obsolescencia y el paso del tiempo de tal modo a través de fuentes consultadas por zona militar en el marco del programa de modernización TAM 12A2 el ejército argentino se encuentra evaluando propuestas preliminares para la actualización de parte de sus TAM BCTP y BCTM empleados para transporte personal y apoyo de fuego a las operaciones de infantería al día de la fecha y tal como señalar al último informe número 139 de la jefatura de gabinete de ministros el programa TAM 12A2 avanza con la finalización de dos unidades de la nueva versión mientras se trabaja la actualización de tres unidades adicionales comprendidas dentro del lote de preserie en estos trabajos se encuentran involucrados personal del ejército argentino perteneciente al batallón arsenal de 602 y la dirección de investigación y desarrollo del ejército la firma local IMSA para el mecanizado de las torres y la empresa israelí el bit systems en calidad de proveedora de los kits de actualización y asistencia técnica por citar someramente la participación de estos actores sin embargo mientras el programa avanza desde el ejército argentino también han explorado opciones para aprovechar los conocimientos y capacidades adquiridas para la actualización de vehículos de combate blindados de cara al futuro buscando aplicarlos a parte de la familia TAM de tal modo y como parte de una propuesta israelí autoridades de las fuerzas se encuentran evaluando la posibilidad de actualización de los vehículos blindados vehículo de combate de transporte de personal y vehículo de combate transporte de mortero denominados VSTP y VSTM respectivamente el objetivo aprovechando la comunalidad de componentes y características de la familia TAM sería dotar a los señalados vehículos de combate con capacidades presentes en los VSTAM 12A2 si bien no se brindaron mayores precisiones al igual que en los tanques se buscaría dotarlos con nuevos equipos de visión equipos de comunicaciones como algunas medidas de protección siendo el caso de sistemas alertadores láser en los accionamiento eléctrico de la torre y nuevos sistemas de supresión de incendios por solo citar algunos ejemplos también es de presumir que al igual que los TAM seleccionados para su modernización los vehículos de combate podrían ser sometidos a una recorrida y puesta a punto integral de la batea siendo estos trabajos realizados por personal del ejército argentino al día de la fecha la propuesta presentada se encuentra en análisis esperando la realización de mayores estudios de factibilidad a fin de aprovechar al máximo las posibilidades que a más de 40 años de su inicio e incorporación la familia tanca argentino mediano puede seguir ofreciendo al ejército argentino y y y y